En septiembre 11 de este año, nos encontramos con la noticia de que John William Santana García, mejor conocido por su nombre artístico Slater, había sido arrestado en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín cuando iba a viajar a la República Dominicana para un video musical, por presuntamente fingir ser médico. Y hace apenas unos días, recibimos la noticia que el cantante se encontraba en libertad. Esto es algo que alegró mucho a sus fanáticos, pero lo que no se esperaban era que soltara música nueva tan pronto. Justamente de eso vamos a hablar en el día de hoy, ya que hace unas horas, Slater lanzó una nueva canción titulada First Day Out. Lo interesante de esto no es solo que literalmente continuó donde se había quedado, sino que en esta canción, el artista le contestó la puya que le había tirado a Noel Double A, quien le había tirado en su canción Headshot. En uno de nuestros videos recientes, estuvimos hablando de cómo el cabecilla de los diablos, Young Chimmy, le había tirado al dios del trap en su canción más reciente Real Demon, ya que estaba defendiendo a los suyos, especialmente a Slater, por lo que no nos dejaba preparados para ver una respuesta de su parte. ¿Qué exactamente es lo que le dijo Slater a Noel? ¿Será este el comienzo de una temporada de tiraeras en el género en donde veremos involucrados a la mayoría de los artistas que cantan malianteo? En este video estaremos discutiendo todos estos detalles, pero antes, si te gusta todo tipo de chismes relacionados a los artistas y celebridades, no olvides dejar tu like y suscribirte para que así no te pierdas ninguno de nuestros videos. Antes de comenzar, quiero dejarles saber que si quieren estar al tanto de lo que posteamos en las redes, no olviden pasar por nuestra cuenta de Instagram en donde estaremos subiendo memes relacionados a lo que esté sucediendo en el género, al igual que estaremos manteniendo los informados de las noticias más recientes dentro de este. Nos pueden encontrar como Kebochinche.pr o sigan el enlace que estará en la descripción. Como ya deben de saber, todo esto comenzó el día del álbum Release Party de Neo García. Para eso entonces, ya había conflicto entre los diablos y los pulpos, lo que llevó a que ese día cuando se encontraron algunos miembros de ambos grupos formaran una pelea en la tarima. Vimos como rápidamente integrantes de ambos grupos hicieron directos en su cuenta de Instagram, fronteándose unos a otros, justificándose o burlándose de integrantes de los grupos opuestos. Entre todo lo que se mostró, sobresalieron dos videos en específico, ambos siendo del artista Slater en donde se le ve evadiendo la pelea. Esta acción es una que llevó a que se burlara de él en las redes sociales, siendo los mismos artistas y hasta fanáticos los que se lo estaban vacilando. Esto no se queda aquí, ya que vemos como eventualmente, algunos artistas hasta hacen mención de ese suceso en canciones como fue el caso de Jade 66, Anuel y Black Innie. Por el contexto de este video, estaremos enfocándonos en lo que dijo Anuel en su canción Headshot. Pudimos escuchar que Anuel dice, Los Mioto son asesino, cabrón. Aquí nadie corre, como Slater. Esta canción salió en septiembre 19 de este año, siete días después que Slater fuera arrestado por lo que no pudo defenderse cuando esta canción se estrenó. Pero como mencioné al principio de este video, Slater no perdió el tiempo y lanzó una canción en donde le contesta a Anuel. ¿Qué le dijo exactamente el artista? Escuchemos qué es lo que tuvo que decir. La primera puya que vemos que tira Slater es cuando dice, Ustedes quieren guerra, después están llamando gente. No se sabe para quién exactamente es esta barra, pero podemos asumir que es para los pulpos y podríamos hasta asumir que quizá es para el mismo Hades. En sí, creo que no es para alguien específicamente, sino que es para todos los que se apuntan en contra de los diablos, ya que Slater da a entender que él y los suyos son una amenaza con la que no se quiere meter la gente y luego de revolcar el avispero, terminan llamando para resolver. Esto es algo que puede ser reforzado con lo que ponen los artistas cuando comienzan a tirarse por las redes, ya que es muy común ver que ponen, después no anden llamando o no quiero que llamen para resolver. Esto es solo el comienzo, ya que vemos que más adelante Slater dice, la grabo mamando como la baby mama de doble A. Aquí es que Slater comienza a tirarle de manera oficial a Anuel, ya que esta barra es referente al video filtrado de Jailene La Más Viral. Slater continúa diciendo, el cabrón me tiró, yo respondí, tiré para atrás, me tiraste y yo estaba en mi celda tirao para atrás. El cabrón me tiró, yo respondí, tiré para atrás, me tiraste y yo estaba en mi celda tirao para atrás. Aquí sabemos que está hablando, que a Anuel le tiró en una canción mientras él estaba encerrado, tema que ya discutimos. Slater sigue con, yo ando con los coloraos y no es el pendejo ese. Cuando entré para el módulo me canté Rojo 27. Esto es algo que puede que muchos pasen desapercibidos, pero aquí es claro que Slater le tira a Hades 6-6, quien obviamente es pelirrojo natural o como Sombra y Midnight, lo han llamado anteriormente la colora. Sí, me gusta ver a quién escribió la colora y el verso. ¿Verdad quién escribió el verso de la colora ahí en Pasto? Cuéntenme. Esto no termina aquí, ya que pudimos ver como más adelante dice, Nosotros si damos headshot, me monto con pressure. Le borramos el casco cuando le alumbramos el pecho. Nosotros si damos headshot, me monto con pressure. Le borramos el casco cuando le alumbramos el pecho. Nuevamente esto es para Anuel. Obviamente porque en la canción que le tira a Slater se llama Headshot. Y en dicha canción, Anuel ronca diciendo que tienen switches todas sus glocks, que apunta para los dreadlocks y prende la 22. Luego continúa el coro, insinuando que les dio headshot. Algo que no esperaba es lo último que dice en esta canción. Y es que Slater termina diciendo, Tú no corres como yo, porque yo camino derecho. Esto es algo que al igual que a mí, a muchos los tomó por sorpresa, porque básicamente está admitiendo que corrió del problema que hubo en el evento de Neo García. Obviamente, esto no es lo único a lo que se refiere, ya que si se ponen a analizarlo bien a pesar de vacilarse su situación, está dejando saber que Anuel no va igual que él por la vida, porque a diferencia del dios del trap, él camina derecho. Y para los que aún no comprenden a Slater, se está refiriendo a que Anuel es un virao, mientras él se mantiene firme con los suyos. El lanzamiento de First Day Out por parte de Slater no solo marca su regreso a la música tras su liberación, sino que también sirve como respuesta directa a las controversias y ataques que ha recibido durante su tiempo en prisión. A través de sus letras, no solo aborda las críticas de Anuel y otros artistas, sino que también reafirma su lealtad a los suyos y su lugar en el género de maleanteo. Este enfrentamiento entre Slater y Anuel es uno que podría seguir escalando, aún más sabiendo que no solo son ellos, sino que hay otros involucrados como lo son Young Chimmy, Hades 6-6, Black Inie, Conep, entre otros. Lo que sí es que esta situación promete mantener a los fanáticos atentos a lo que podría convertirse en una de las batallas más intensas en la música urbana actual. Pero cuéntame tú qué piensas sobre todo esto. ¿Crees que Anuel le responda a Young Chimmy y Slater? ¿Qué crees de que Slater haya utilizado su situación a su beneficio? No olvides dejar tu opinión en la caja de comentarios. Gracias por ver el video. Recuerda dejar tu like y si te ha gustado este video, no olvides suscribirte. Gracias por ver el video.